Hola, hoy vamos a platicar de los embudos que se utilizan en el laboratorio. El día de hoy tengo dos embudos, un embudo Boschner y un embudo normal de los que lo utilizamos en casa. Una de las aplicaciones de los embudos en el laboratorio es para filtrar. Y en este dirían, bueno, puede que sí, veo una serie de agujeros, pero en este, ¿cómo lo haríamos? Bueno, para eso vamos a utilizar papel filtro. El tipo de papel filtro que se utiliza en cada caso es diferente, pero para esta demostración voy a utilizar el mismo tipo de papel filtro. Además voy a utilizar una solución de agua con almidón. Lo que queremos es separar el almidón de este líquido. ¿Cómo se va a montar el equipo? Bueno, aquí tengo un matraz en la hermella, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocar el embudo y colocar el papel filtro dentro del embudo. Cuando vaciemos la solución, aquí deben de quedar los sólidos y el líquido pasar a través de él. Para el embudo Boschner vamos a utilizar vacío. Como les comenté, voy a usar el mismo papel filtro. Bueno, vamos a necesitar este otro matraz que tiene una pequeña salida lateral. Este se conoce como matraz quitasar. En él colocaremos nuestro embudo con su papel filtro. Y aplicaremos vacío, ¿sí? Necesitamos una bomba que extraiga el aire para que caiga el líquido y aquí arriba tienen acapados los sólidos. Para que nuestra bomba no se dañe, se armó el siguiente sistema. Tenemos otro matraz quitasato. Entonces va a ir cayendo el líquido y luego, si parte de él se filtra y pasa por esta manguera, nuevamente caerá de este lado. Y el aire que es extraído pasará por esta otra manguera, llegando finalmente al equipo que vamos a utilizar, que es esta bomba de vacío. Ya sea que ahorita se ve todo amontonado. En un momento más lo verán con calma. Pero si utilizo este sistema, es muy probable que no selle adecuadamente este vidrio con esta porcelana. Así que se necesita un empaque. Este empaque hará que selle adecuadamente cuando arranque el vacío. ¿Sí? Les mostraré el vacío que genera esta bomba. La voy a prender un momento, colocaré mi mano. Y ahora observen cómo se escucha cuando quite mi mano. Se había generado un vacío. Esta bomba lo que hace es extraer el aire de mi sistema. Empecemos entonces con el hermudo, el papel filtro y el matraz. Coloquemos la solución que queremos separar. En este caso les decía que es almidón con agua. Lo vaciamos. Y no sé qué tanto se aprecia en cámara, pero ya empezó a gotear. Aquí arriba veo la solución líquida y poco a poco se va a ir separando. Veamos qué pasa mientras con la filtración a vacío. Acomode el material de tal forma que se pueda apreciar mejor lo que va a ocurrir. Esta manguera, bueno, esta es la bomba. La manguera va conectado a este matraz. Ahí empieza la succión de aire. Después continúa por esta manguera hasta llegar a este matraz. Una vez que eso ocurre va a empezar a ayudar a que caiga el líquido que pongamos aquí arriba. Siempre se recomienda con este tipo de embudos, ¿sí? Colocar un poco de agua para que se pegue el papel en el fondo. Ahora sí, accionemos nuestra bomba. Si observan, ya empezó a caer el agua. ¡Listo! Lo pude haber dejado más tiempo, pero quería mostrarles que prácticamente aquí ya no hay líquido. Si lo dejo un poco de más tiempo quedará completamente seco. Y aquí todavía le queda algo de líquido. Se sigue filtrando. El uso de estos sistemas para filtración y de estos embudos es que aquí la filtración es mucho más rápida. Generalmente se utiliza papel filtro más cerrado, ¿sí? Es decir, con poros más chicos para asegurar que la mayoría de los sólidos se quede arriba y aquí quede el líquido purificado. Ahorita por el papel filtro que tenemos, pequeñas partículas pasaron. Aquí siguen pasando pequeñas partículas. Esta es una de las aplicaciones de los embudos de laboratorio. Espero que hayan disfrutado la experiencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y TikTok como Bailab México. O visitarnos en nuestros museos físicos. Este que se encuentra en Universo Museo de la Ciencia Suná. Otros más están en Papalote Museo del Niño Chapultepec y Papalote Museo del Niño Monterrey. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!